...e ir a encontrar su muerte recorriendo la mina. ¿Por qué está explorando la mina? Se ha convencido a sí mismo de que hay una especie de conspiración que gira en torno a la compañía del Imperio Oriental y el cierre de la mina. Encontramos en casa unas cartas viejas que pertenecían a su bisabuelo y cree todas y cada una de las palabras que hay escritas en ellas. ¿Qué ponían las cartas? El bisabuelo de Crestio trabajó para la compañía del Imperio Oriental. Las cartas dicen que lo mandaron a investigar una especie de descubrimiento. No hay nada digno de mención en las cartas. No sé por qué me emociona tanto. ¿Quién es el bisabuelo de Crestio? Graciano Cerelio. Era un explorador de la compañía del Imperio Oriental. Lo enviaban por todo Tamriel cuando tenían problemas en las operaciones mineras. Pobre hombre. ¿Te lo imaginas haciendo todo el trabajo peligroso para acabar muriendo en la puerta de tu casa? ¿Qué le ocurrió? Ok. Hubo un accidente terrible y murió cuando se vino abajo uno de los túneles. Fue imposible bajar allí y recuperar el cuerpo. Hace buen día. La compañía del Imperio Oriental selló esa sección para evitar que hubiese más tragedias. Crestio está convencido de que la compañía se ha inventado esa historia para encubrir otra cosa. Pero yo no sé qué pensar. ¿No estás de acuerdo con Cresto? Mi amado ya tiene casi 80 años y creo que el impacto de encontrar cosas de uno de sus ancestros le ha... nublado un poco la mente. Lo quiero muchísimo y lo apoyo en todo lo que hace. Pero no puedo permitir que siga con esa estúpida idea o acabará uniéndose a Graciano en una tumba de piedra. Me han dicho que puedes traducir estas cartas. Por supuesto. ¿Cómo conociste a Cresto? Para comprender cómo nos hemos conocido debes comprender por lo que está pasando. Crestio es un minero de tercera generación. No ha vivido ni respirado otra cosa en toda su vida. Cuando Crestio alcanzó la mayoría de edad cerraron la mina de ébano de Roca del Cuervo. Se lo tomó muy mal. Buenas noches. ¿Por qué no se fue a buscar trabajo en otro sitio? Nuestro hogar ha pertenecido a la familia durante 200 años. Irse sería como abandonar preciados recuerdos. En lugar de eso, se quedó en Solstheim y pasó la mayor parte de su vida buscando una nueva fuente de ébano. Por desgracia, nunca apareció. Hace una década, esto lo sumió en una profunda depresión. Se encerró en su hogar y se negó a salir. ¿Es ahí donde os conocisteis? Lo iré. Tras prohibir que nadie le llevase comida, el Edil Morbain ordenó que derribasen su puerta antes de que Crestio muriese de hambre. Por aquel entonces, era una sacerdotisa del templo y me hicieron usar mis artes curativas para restaurar las fuerzas a su cuerpo enfermo. Me quedé un tiempo y cuidé de él. Entonces, supongo que nos enamoramos. ¿El sacerdote del templo? Al contrario. De hecho, ya no se me quiere por allí. ¿Por qué? Sinceramente, todo se reduce a un enfrentamiento entre lo que yo creo y lo que el anciano Othreloh cree. Preferiría no entrar en detalles, pero digamos que nuestras opiniones sobre el estado actual del tribunal varían bastante. Ten cuidado ahí fuera. ¿Quién rayos eres tú? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Ocupado con qué? ¿Por qué debería decírtelo? Ni siquiera sé quién eres. Tal vez pueda ayudar. Puede. Ha sido difícil confiar en la gente últimamente. ¿Creen que estoy loco? Pero recuerda mis palabras. Hay un secreto en esas minas que volvería a poner a Roca del Cuervo en los mamas. ¿Qué tipo de secreto pueden haber ocultado ahí? Un secreto que la compañía del Imperio Oriental ocultó bajo la alfombra hace dos siglos. Mató a mi bisabuelo e hizo de Roca del Cuervo una mina sin valor y maldita. ¿Quién era tu bisabuelo? Graciano Cerelio. Pasó toda la vida explorando ruinas antiguas por toda Tamriel y murió en esas mismas minas hace casi doscientos años. ¿Cómo murió? La compañía del Imperio Oriental dijo que hubo un terrible accidente asegurando que murió bajo un derrumbe. Sí, pero yo sé la verdad. ¿Qué pruebas tienes? Mi mujer y yo estábamos haciendo limpieza en casa y encontramos algunas de las cosas de mi bisabuelo guardadas en un viejo baúl. Encontré una carta sin enviar que había escrito a la compañía del Imperio Oriental junto a una llave. ¿Qué decía la carta? Describe un descubrimiento hecho en la mina por algunos excavadores. Querían que Graciano lo analizase más de cerca. La compañía del Imperio Oriental debió de considerar que tenía un gran valor ya que cerraron esa sección de la mina para todos los demás. ¿La llave es para la parte de... cerrada? Sí. Bueno, doy por sentado que sí. No he podido encontrar la entrada. Admito que suena muy sospechoso. ¡Por fin! ¡Alguien que me cree! Te lo aseguro. Hay algo corto ahí abajo. Algo que la compañía del Imperio Oriental quiere ocultar al mundo. ¿Por qué no me cuentas todo esto? Oye, mi mujer cree que soy demasiado viejo para vagar por esas minas buscando mi historia. El tiempo es mi enemigo. Me ha atrapado antes de poder encontrar las respuestas que estoy buscando. ¿Entonces sí que necesitas mi ayuda? Sí. Quiero saber qué le pasó a Graciano y qué nos está ocultando la compañía del Imperio Oriental. ¿Alguna idea de por dónde empezar? Graciano llevaba un diario de notas sobre sus descubrimientos. Si puedes encontrar sus restos, espero que sea de utilidad. Esto es todo lo que tengo. La carta y la llave. Por favor, hazlo por mí para que pueda recuperar el respeto que he perdido. ¿Seguro que la muerte de Graciano no fue un accidente? Mira, sé que no tengo mucho. Tengo esa carta sin enviar. Eso es todo. Pero también tengo mi instinto de minero que ha estado en mi familia desde antes del nacimiento de Graciano. Puede que te parezca un viejo loco, pero te lo aseguro, los túneles son sólidos. Nunca se vendrían abajo. ¿De qué discutir con Alfie? Ella cree que la edad ha nublado mi mente, que veo cosas donde no hay nada que ver. Soy consciente de que se preocupa por mí, pero tiene que comprender que no puedo descansar hasta que descubra lo que le pasó a Graciano. ¿Y si ella tiene razón y no encuentro nada? Entonces me asentaré tranquilamente y nunca volveré a pisar esta mina. Llevo mucho tiempo esperando este momento. Desde antes de haber descubierto las cosas de Graciano. Espero que no confundáis mi entusiasmo con locura. Ten cuidado ahí abajo. Nunca entenderé por qué intentas engañar a Crestio. Puedo difundir las cartas si has terminado de traducirlas. Gracias. Toma, esto es para ti. Vale. Jamás volveremos a mencionar esto. ¿De acuerdo? Prueba en las secciones inferiores de la mina. Yo nunca he conseguido llegar tan lejos. Ok. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Bá ja! ¡Vag no son poco! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Vale. Vale, creo que los puertes son los arqueros. Vale. 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 Estoy combatiendo, pero... Ahora puedo. Vale, ahora puedo. Ah, viejo... ¿Qué está pasando? ¿Por qué vi tan lento? Bueno, creo que... Vale, me había reservado el grito por si gritaba él Ah, vale Ah, vale